Lo único constante es el cambio, dijo Heráclito, y pese a que muchos quisieran detener el tiempo, el avance parece inevitable. Así, decir que el mundo está cambiando o que vivimos en una de las grandes transformaciones es casi un eslogan que empieza a sonar tan corriente como obvio y vacío. Sin embargo, cada época o cada momento de la historia tiene sus particulares cambios, variables en términos de alcance y profundidad. Hoy decimos que estamos en un punto de inflexión en muchos sentidos o hablamos de cosas como la postmodernidad, dando cuenta de que hay algo muy grande que está sucediendo. Bienvenidos a En el Fin del Mundo, un programa de análisis de asuntos globales donde conversamos sobre este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña desde España un invitado muy importante y, por cierto, bastante conocido en el debate político y en las redes sociales. Desde la filosofía, desde la reflexión intelectual, va a contarnos qué está pasando en el mundo. Miguel Ángel Quintana Paz es profesor agregado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, España. Actualmente es también director del Departamento de Humanidades de esa misma casa de estudios. En la Universidad Española, nuestro invitado trabaja en lo que se conoce como la filosofía moral y política y se ha dedicado a intentar descifrar qué es la postmodernidad. Le han ocupado las discusiones entre multiculturalistas y liberales, la teoría de los medios de comunicación actuales y diversos desarrollos de la psicología social o moral. Más recientemente, se ha interesado mucho en las luchas culturales o Cultura Genfer, tales como las que tienen que ver con el relativismo, animalismo, feminismo o el nacionalismo. Bienvenido, Miguel Ángel. Es un gusto tenerte hoy con nosotros acá. Hola, ¿qué tal? El gusto es mío. Estoy encantado realmente de estar presente en un podcast tan interesante como el nuestro. Muchas gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel, lo que hemos leído sobre ti te convierte en una persona ideal para hacerte una pregunta tan amplia y ambiciosa como la que adelantamos ya un poco en la introducción de este capítulo de hoy. Tenemos la sensación de que estamos viviendo, experimentando grandes cambios culturales, de mentalidad, incluso de valores que están remeciendo nuestras sociedades. Y no siempre todo parece ser para bien. ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, la pregunta es ambiciosa, ¿no? Y amplia, pero vamos a intentar dar algunas pistas, quizás. Es lo máximo a lo que se pueda aspirar. Yo creo que la primera pista, para empezar a captar un poco las cosas, es darse cuenta de que... Sé que esto es muy habitual y se lleva diciendo mucho tiempo, pero bueno, que estamos en un momento de cambio, en un momento de crisis. Se lleva diciendo mucho tiempo porque vivimos, si hay algo que no cambia es el cambio, ¿no? Vivimos en una época de cambios acelerados, pues la modernidad en sí misma significa esto, ¿no? La época moderna es la época en la que, aunque parezca una definición un poco recurrente, la época moderna es la época en la que lo moderno se aprecia, ¿no? Tradicionalmente hay cosas... Bueno, pues desde un jersey, ¿no? Tener un jersey desde hace muchos años puede crearnos hacia él un especial cariño. Querer es tener un jersey cada día, bueno, pues es una mentalidad completamente distinta y valorar lo nuevo por lo nuevo es una mentalidad distinta. En la modernidad, dado que los cambios que se producen, sobre todo desde el campo de la ciencia y de la técnica, son a menudo muy útiles, muy beneficiosos, pues cunde esta idea de que todo lo nuevo, y ya no solo en la ciencia de la instalación técnica, sino que se pasa también, por ejemplo, a lo nuevo en política, a lo nuevo en moral, a lo nuevo en cultura, a lo nuevo en arte, que todo lo nuevo tiene que ser por ello positivo. Y por lo tanto, bueno, pues en cierta medida ya es viejo, ya no es tan moderna, la idea de que hay que apreciar siempre lo nuevo y que hay un cambio. Hasta ahí, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que creo, sin embargo, que en medio de ese proceso que por ser en día ya te lleve siglos, en los últimos años se ha producido un cierto acelerón. Habíamos tenido una cierta estabilidad en el mundo, entiendo, y este sería ya empezar a hacer el análisis de una manera un poco más precisa, si queréis. Habíamos tenido una cierta estabilidad en el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿no? Es la época de las democracias que por fin se instauran en algunos países antes que en otro, en el vuestro Chile y en el mío España, pues más tarde que en otros, pero finalmente, al final, bueno, pues se van expandiendo por todo el mundo, hay un cierto momento de convicción de que ese es el estadio mejor que ha alcanzado la humanidad, después de ese proceso de modernidad, de cambios, de búsqueda, y que a partir de ahora ya, pues más o menos, nos íbamos a arreglar ahí. Cuanto más cuando en el año 89 o en el 91, caída del muro del Berlín, disolución de la Unión Soviética, pues parecería que el modelo alternativo se cae. Bueno, prueba definitiva de que estamos en el menos malo de los mundos posibles desde ese punto de vista y que en esa estabilidad democrática, pues es más o menos donde se iban a producir el resto de los pequeños cambios, ya digo, científicos, artísticos, etcétera. Esa sensación de estabilidad, por lo tanto, se llegó a hablar incluso del fin de la historia en ese sentido, es decir, se había acabado la novedad, se habían cambiado los cambios, se habían acabado los grandes momentos de la historia y ya simplemente nos tocaba progresar dentro de eso. Ese momento de estabilidad que en esos años 89, 91, lo hemos vivido, probablemente muchos de los que estamos aquí parecía que había llegado, pues en los últimos años empieza a suscitarse nos las dudas de que quizá no esté tan claro. Y ese mismo esquema, estamos empezando, estamos hincándole el diente un poco a las novedades desde el punto de vista político o institucional, ese mismo esquema, pues parece que ya no está claro. Empieza a, empezamos a hablar de populismos, empezamos a hablar de que, bueno, hay mucha gente que está convencida de que las democracias, lejos de estar avanzando y de producirse ese incremento positivo, moderno, de que cada vez más gente vive mejor, que se están retirando, que cada vez la democracia se está retirando en más países, y en los que permanece tampoco sigue siendo lo mismo. En los que permanece la cosa está extremadamente tensa. Creo que por ahí podemos empezar, si os parece. Justamente tú mencionabas un tema crucial, que es el tema de la democracia, de este sistema que, bueno, Churchill decía, es totalmente imperfecto, pero es mejor que todos los demás, ¿no? Y es un sistema que es bastante novedoso. Si uno ve la historia de los regímenes de gobierno en el mundo, la democracia moderna tendrá alrededor de 250 años. Pero sí, pese a que se mostró como la promesa de la resolución de estos problemas de gobernabilidad o de ciertos comportamientos despotas por parte de los gobiernos, hoy se está viendo también desafiada. En tu opinión, y comparando un poco la historia de los regímenes de gobierno, pero también lo que está ocurriendo ahora, ¿la política, igual que quizás la biología o la cultura, evoluciona? Y si es así, ¿a dónde nos dirigimos? ¿A una involución o a otra cosa? ¿Estamos en un momento caótico y vamos a salir de esta o simplemente es de generación? Sí, parece que efectivamente uno de los temores actuales ya no es solamente que las cosas no vayan a ir a mejor, no vayamos a vivir en un mundo cada vez más democrático, cada vez más próspero, cada vez con más conocimientos, sino que incluso, al menos en ese campo político, democrático, institucional, empieza el temor de volver para atrás, de que haya una involución. El ejemplo que se pone a menudo, bueno, pues es el de, ya que hemos empezado los años 20 del siglo XXI, compararlo con los años 20 o como preludio de los 30 del siglo anterior, del siglo XX, que fueron, pues ciertamente significaron una amenaza muy fuerte a esas, a las democracias. Entonces, esta sería la cuestión. Podemos empezar a temer por este estadio que pensábamos que habíamos alcanzado y que se mantenía más o menos estable, ya digo, con pequeñas modificaciones, pues en las últimas décadas. Yo creo que efectivamente una manera de tomárselo es eso, ¿no? Como todos los cambios, una manera de tomárselo es con miedo, con... Otra manera es darse cuenta de que tenemos que imaginar, es decir, que cuando, que tenemos que imaginar los modos y que es evidente, pues que, que cosas que dábamos por sentadas, otro ejemplo de ellas, pues por ejemplo, es la Unión Europea, ¿no? Yo hablo desde España, parecía que aquello era un proceso de que cada vez íbamos a estar más unidos, que era prácticamente, nadie podía pararlo, era imparable, íbamos a estar cada más unidos, Europa iba a ser cada vez más fuerte, pues de nuevo el Brexit, ¿no? 2006, 2016, es un año interesante de todo esto que estamos contando, el Brexit en el 2016, nos dicen, bueno, eso sí que se puede parar, y se puede parar además por un procedimiento que curiosamente es bastante democrático, que es un referéndum, ¿no? Entonces la democracia ya no cuadra exactamente con ese esquema de mayor unión, mayor colaboración entre los pueblos, mayor... Un proyecto en el fondo cosmopolita, como en el fondo hubo siempre detrás del ideal democrático. Entonces, bien, cuando esto se interrumpe, cuando esto no tira para adelante, ¿vamos a volver a los, por ejemplo, en el caso de Europa, vamos a volver a los países enfrentados que dieron lugar a guerras tan terribles como las de la primera mitad del siglo XX? ¿O qué es lo que pasa? Bueno, yo creo que lo que pasa es eso, que tenemos que imaginar nuevas maneras y que esto que venía funcionando ha dejado de funcionar. La gente percibe que ese esquema beneficiaba o estaba beneficiando, sobre todo unos lupos o unas élites, efectivamente unas élites cosmopolitas, por cierto, y por lo tanto en ese sentido ese ideal democrático pues les cuadraba bien, estaba beneficiando unas élites con las cuales ahora ya la gente no se siente identificada. Y ahí esa gente que se opone a esas élites es en el fondo el populus, es lo que luego podemos denominar como populismo. Pero es que hay una verdad ahí, hay esa verdad de que ese pueblo no siente identificación con esas élites, no siente que esas élites le estén llevando a un mayor beneficio para todos, sino probablemente solo para esas élites. Miguel Ángel, esta mañana justamente estaba mirando el Twitter y me salieron varios artículos y entre esos me salió el de la oclocracia del gobierno de la muchedumbre y me salieron varios más junto con ese relacionado con la violencia. Entonces, bueno, te quiero llevar a ese tema, el de la violencia, ¿no? Porque queramos o no es parte de la política, ¿no? Y o al menos una forma de hacerla si seguimos la lógica de Clausewitz que decía que la guerra es la política con otros medios. Y hace poco, hace unos meses atrás, escribiste un artículo sobre la neoviolencia, ¿no? Un término que es provocador, pero que a la vez es extraño porque uno se preguntará, bueno, ¿y qué es exactamente lo neo? ¿No? Es que habrá algo con la tecnología, con quizás nueva forma de ejercer la violencia, nuevos métodos, estrategias, tácticas diferentes. ¿Qué es exactamente la neoviolencia en tu concepto? Sí, es curioso porque además para esa idea de neoviolencia uno de los países que me resultó más inspirador es el vuestro, Chile. Aunque no era solo Chile, ¿no? Creo que estaba pasando que se identifica muy bien en muchas de las nuevas revueltas o de las nuevas expresiones de esta insatisfacción de la que estábamos hablando, ¿no? Esta insatisfacción del pueblo frente a las élites, esta insatisfacción con cómo funcionan las democracias, pues al final, como bien has dicho, en política todo eso se expresa a través de violencia. ¿Qué es lo que pasa? Que la violencia que tenemos ahora, que tenemos en Chile, que hemos tenido en Ecuador, que tenemos por las calles de Francia con los chalecos amarillos, que teníamos cuando escribí el artículo, que era en otoño del año pasado, del 2019, pues teníamos en Cataluña y que hay en tantos lugares del mundo. Esa violencia tiene una característica y que yo creía diferenciadora respecto a las violencias del pasado. Por ser un poco rápido, aunque yo diferenciaba como cuatro estadios, por ser un poco rápido, las violencias del pasado, en un primer momento lo que intentaban, las violencias políticas, lo que intentaban era desde el pueblo, desde la gente, desde aquellos que se revuelven, conquistar el poder a través de la violencia, no usar la violencia como un mecanismo de conquista del poder. Este es el primer método, muy viejo, a menudo útil, la revolución francesa, por ejemplo, resultó bien útil, pero a veces nos quedamos como muy obcecados con ese, como si toda la violencia persiguiera exactamente ese esquema. Pueblo se revela, conquista el poder y adiós. O pueblo se revela, no conquista el poder y adiós también la revuelta del pueblo. Y yo creo que, claro, si nos quedamos en que todo va por ahí, no entendemos, por ejemplo, el momento actual. Un segundo estadio, que ya se separa de eso, muy típico del siglo XIX, es el momento en el cual la violencia se expresa, pero curiosamente le falta el último momento que yo describía, es decir, el pueblo se revela, expresa su rabia, destroza cosas, pero no aspira, no tiene la, realmente sabe que no puede aspirar a conquistar el poder. Es una especie de violencia por la violencia, una rabia por la rabia. Es lo que pasó con ciertos anarquistas, con ciertos movimientos anarquistas. Es lo que pasó con el movimiento de los nihilistas, que originariamente eran eso, revoltosos, ¿no? Era una cosa filosófica encerrada en tu despacho, los nihilistas rusos, ¿no? Que dan nombre al término. Y, por supuesto, surge en esa etapa del XIX y, por supuesto, luego se prolonga todavía, ¿no? Podemos ver fenómenos de ese tipo. Pero tampoco es exactamente eso lo que tendríamos ahora. Habría un tercer momento, que sería el de aquellos que, conscientes, al igual que este segundo momento que he descrito, conscientes de que no vas a poder conquistar el poder, sin embargo, te muestras precisamente en tu debilidad, en tu pequeñez, frente al gran poder opresor, pues te muestras como alguien de quien compadecerte, del cual recabar apoyos. Es un poco el esquema de la no violencia de Gandhi y de todos aquellos que es un tipo de violencia no violenta, pero que en el fondo también persigue, pues desde esa no violencia, desde mostrarse al mundo como débil, como desamparado, pues conseguir que el apoyo, la opinión pública, el apoyo de otros países, la opinión pública, pues te lleve al final que quieres. Tampoco estamos en eso ahora, porque lo que se veía, y se ve en Chile, en París, en otros países de Iberoamérica, en Cataluña, no es pacifismo gandiano y absoluta abstinencia de cualquier tipo de acción violenta, sino que sí que vemos cosas en las calles bastante duras. ¿Qué es entonces lo que tenemos? Bueno, pues yo lo que entiendo ahí es que hay un cuarto tipo que de alguna manera recogía los otros tres. Recogía los otros tres, concretamente este último que he descrito, porque sí que se presenta, ¿a qué juega? Bueno, pues en este mundo actual, en que tan importantes son las redes, nos están permitiendo comunicarnos a nosotros desde lugares muy distintos del globo, pero en este momento en el que tan importante es la comunicación, la imagen y las redes, esa violencia sí que se presenta como en ese tercer estadio, sí que se presenta como débil, desamparada, pobre, como diciendo, yo sé que yo sola no voy a conquistar el poder, pero compadeceros de mí. Sin embargo, juega también a utilizar la violencia real. Lo que pasa es que, como eso queda en un segundo plano, detrás de su pequeñez, de su aparente pacifismo, pues logra jugar, combinar ahí muy bien esas dos caras. Y mediante ese mecanismo sí que persigue, como en los primeros violentos que he descrito, como los primeros movimientos, sí que persigue cambios, provocar cambios. Y de hecho, a veces lo consigue, provocar cambios en el Estado. Puede parecer en algunos momentos, también se la desprecia como, bueno, unas algaradas callejeras que quemen unos cuantos contenedores, no va a hacernos cambiar nada. Sí, sí que tiene el propósito de cambiar, no son ni listas, no son ni listas rusos de Turgeniev, sino que sí que consiguen cambios. Y, bueno, creo que también se puede detectar que a veces los provocan. ¿Cómo desactivarla? Quizá, que sería la última. Bueno, pues mostrando esto, describiendo el mapa completo. Diciendo, oye, aunque se intenten esto, haciéndose pasar por esto otro, y mediante métodos que se asemejan a estos otros, pero no son iguales, en realidad no son ninguno de estos tres tipos. Son este nuevo tipo de, me atrevi a llamar, neovilencia. En ese sentido, Miguel Ángel, quería consultarte o llevarte a la articulación de esa violencia, porque una de las cosas que ha marcado los últimos diez años ha sido la presencia y desarrollo de movimientos sociales, ¿no? Lo vimos durante la primavera árabe, lo vimos en Chile en los años 2006 y 2011 con movimientos estudiantiles, lo vimos en Francia con los chalecos amarillos, y luego en Chile de nuevo, bueno, son los ejemplos que tengo más cercanos, quizá los de Chile, me imagino que Cataluña y otros también son un ejemplo bastante generalizado, ¿no? Mi pregunta va hacia, ¿cuál crees tú que es el rol de estos movimientos sociales en la actualidad? Tú mencionabas que se pueden generar algunos cambios en las democracias a través de estos movimientos. Son cambios porque los movimientos sociales siempre se inscriben dentro de la sociedad civil y de la democracia, entonces también se proyecta una forma de participación democrática, por ejemplo, en la protesta pacífica, y muchas veces se niega la violencia como parte del movimiento, ¿no? Bueno, nosotros marchamos en la calle, pero no es nuestra culpa que vengan estos alborotadores a romperlo todo, ¿no? En Holanda se está viendo lo mismo ahora con los movimientos anticuarentenas, me parece que son antirrestricciones. Sí, sí. Es decir, vivimos un momento de la historia en el que la violencia tiene mala prensa y entonces cualquiera que... La violencia siempre ha sido muy útil, esto. Esta frase que se dice a menudo, la violencia no sirve para nada. Falso. Klausewitz, al que citaba Rafael antes, lo vio mucho mejor. La violencia, claro que ha servido siempre y sigue, no ha tenido por qué dejar de servir. Lo que ocurre, bien es cierto, es que hoy la violencia tiene mala prensa, entonces tienes que jugar un poco con esa doble baraja. Lo hacen de ejercerla, pero a su vez fingir que no la ejerces de manera demasiado voluntaria o no la ejerces tú o la ejercen unos alocados que se te han colado, pero que no tienen nada que ver contigo. Este juego lo hacen los movimientos sociales, como estabas comentando, pero también lo hacen, por ejemplo, los estados. Estaba pensando en el movimiento invertido que ocurre, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela también son elementos dispersos que no tienen nada que ver con el gobierno, los que de hecho acosan a la oposición, atacan a la oposición, incluso en algunos casos asesinan a la oposición, y el gobierno se abstiene porque no tenemos nada que ver con ellos, aunque de hecho sí que están ejerciendo de guárdega roja que te lleve a cabo tu proyecto. Entonces, este es, sin duda, de nuevo, me repito un poco, quiero decir, este es el sistema, una manera de empezar a desmontarlo es explicarlo, y dejar muy claro que todos estos gobernantes o movimientos que no están en el gobierno pero que aspiran a cambiarlo, que utilizan esta violencia pero se abstienen de ella o la identifican como algo ajeno pero que en el fondo les está beneficiando y no es muy difícil desentrañar la conexión que hay con ellos, son uno de los grandes retos de estos momentos para una democracia real. Miguel Ángel, una cosa preocupante hoy es el desprecio de la razón, incluso el auge de la intolerancia, del dominio de ideología, la explosión de emociones en todo, y esto incluso está pasando en las universidades y entre las élites intelectuales de quienes justamente se espera lo contrario. ¿Qué es lo más crítico que tú ves en esto? Porque tú lo estás viendo ni siquiera desde la primera fila, tú lo estás viendo dentro de la universidad probablemente, si tú estás en este mundo, ¿qué ves tú acá? Sí, es otro campo efectivamente muy interesante porque lo que está sucediendo ahí de nuevo significa cambio, significa alteración, y lo hemos vivido algunos en nuestra propia vida o incluso en nuestra propia vida docente, que no es tan larga. Bueno, efectivamente, de nuevo el esquema no es demasiado diferente. Decíamos, hablábamos de este pueblo que de alguna manera se encuentra insatisfecho con las élites, las desafía y bueno, luego hemos descrito un poco los mecanismos. En la universidad pasa algo parecido, una de esas élites que empieza a resultar insatisfactoria es la élite, en este caso no económica, no política, no de poder, pero sí de pensamiento, de ideología, como productores de ideología que es las élites intelectuales, que en buena parte están, y educativas, las que educan y las que producen ideas para el resto de la sociedad. Hay un desafío, la gente ha dejado de creer en los expertos, ha dejado de creer en el intelectual, por múltiples motivos, para empezar, porque, por ejemplo, el privilegio de ser el que escribe y el que habla y el que pronuncia lo ha perdido, ya no es el intelectual solo el que lo hace cualquiera, podemos con una red social o cualquier otro método por internet, pues incluso a lo mejor a veces tener muchísima más audiencia que cualquier pope catedrático. Bien, pues este desafío de esos expertos, de los intelectuales, por buenos motivos seguramente, no pretendo hacer una defensa de esas élites, porque esas élites, pues es verdad que a menudo han fallado, implica que en el ámbito propio, en el ámbito de la universidad, pues de nuevo ocurra, de nuevo, y bueno, han hablado, se ha llegado a hablar de la height, de la transformación de la mente moderna. Es decir, estaríamos en un momento en el cual de repente muchos de estos, de esta jerarquía, pues se invierte, empieza a ser, en vez de ser el profesor o el profesorado, el que de alguna manera establece cómo debe funcionar la universidad, empieza a ser el alumno, el que lo hace, y el que lo hace además exigiendo cosas muy concretas, que no se le saque nunca de lo que se llama su área de confort, que no dejan de ser sus prejuicios previos, su modo de ver la vida previa. Claro, esto cambia completamente la imagen de la universidad, porque supone que la universidad era el sitio al que ibas para que te sacaran de tu forma de vida, para que te sacaran de tus ideas previas, para que te ampliaras tu visión del mundo. Pero si cuando te presentan a un autor que rompe estas, porque te presenta ideas, pues que automáticamente te pueden parecer reas de cualquier pecado contemporáneo. Si cuando te presentan a un autor así, sobre todo el pasado, que obviamente la moralidad del pasado no es la misma que la de ahora, y entonces de repente te parece excesivamente sexista, o te parece excesivamente homojo o leer a, no sé, a Platón, pues evidentemente, y exiges que no se te altere con este tipo de ideas, evidentemente todo lo que habíamos entendido por universidad, todo lo que habíamos entendido por intelectualidad, todo lo que habíamos entendido por expertos, se convueve. Ya no es lo mismo. Dar a alguien, a ese alumnado exigente con su zona de confort, con que se le advierta siempre que algo pueda ponerle en el disparadero, para evitarlo, con que se le advierta muchas veces para que no se enfrente a ello. Eso automáticamente cambia completamente la misión de la universidad. Yo creo que la universidad tiene una misión, hago esta aclaración porque recordamos que vivimos además en un mundo en el cual Google ofrece títulos por 400 euros, por unos cuantos meses de entrenamiento, que a efectos del propio Google, de una empresa tan importante como Google, van a ser tan valiosos como un título universitario de cuatro años. Obligan mucho más dinero y mucho más tiempo, sobre todo. Por lo tanto, la pregunta de si sigue siendo pertinente la universidad, es verdad que esto es un inicio, pero bueno, lo puede hacer Google, lo puede empezar a hacer enseguida otras cuantas de estas empresas, de estas megaempresas que son más potentes que muchos estados del mundo, muchos de esos estados que a través de las universidades expiden sus títulos, puede empezar a hacerlo y puede esto generalizarse. Y entonces la pregunta que va a ser más pertinente, ¿tiene sentido todavía ir cuatro años a la universidad? ¿Tiene sentido gastarse el dinero a la universidad? ¿Tiene sentido reconocer a ese profesorado, a veces temeroso de alterar las visiones del alumnado? ¿Tiene sentido todavía mantenerlo en el lugar en el que estaba? Yo creo que sí, pero esto fuerza a otro tipo de nuevo, pues a otro tipo de universidad. Y curiosamente a mi juicio es el de reforzar esos aspectos que ahora se están viendo cuestionados. Es decir, entender cada vez más la universidad como un sitio donde vas a que te cuestionen. Entender más la universidad, los cuatro años, como un proceso formativo y que por lo tanto no se puede comprimir como una píldora en dos meses, en tres meses, porque son los años de convivencia con los alumnos, con los profesores, yo soy partidario de una mayor flexibilidad, en vez de cuatro horitas de clase cada semana y salimos y luego volvemos, pues una mayor fluidez en las relaciones alumno-profesor para que durante cuatro años meternos en una experiencia de vida que nos resulte transformadora. Esa es en el fondo la idea de la build, de la formación, o sea, son ideas de siempre, pero reforzarlas, porque si entendemos la universidad, como se había también querido entender a lo mejor últimamente, como mero proceso de no, yo es que te voy a capacitar para un empleo, ahí, hasta ahí, hay que reconocerlo. Quizá Google lo haga mejor. En ese sentido y justamente que quería llevar a ese lado, ¿tú crees que convivirían estas dos formas de educación? O sea, una forma más de certificación que educación por parte de estos proveedores de capacidades, porque al final hay muchas carreras, y lo digo, bueno, no quiero ofender a ningún periodista, pero hay muchas cosas, por ejemplo, de la profesión del periodista que pueden ser básicamente certificables, al menos de que uno como yo sea muy, muy, muy introvertido cuando llega a la carrera y te tienen que partir desde cero hacia adelante, pero hay muchas otras cosas que son finalmente de certificación. Y por otro lado, la universidad, como tú bien dices, es un espacio de encuentro de ideas y de cuestionamiento y de libertad en muchos sentidos. ¿Tú los ves conviviendo en el futuro? ¿Qué cambio particular en cuanto a la mentalidad general de las ideas ves que se requiera? Y quiero llevarlo para ese lado, porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando no conoce esta posibilidad actual que están dando estas empresas de certificarse y que muchas veces otras empresas, no sé si quieres una consultora o algo así, podrían valorar ese tipo de certificaciones. Hoy en día certificaciones en Big Data o en Data Science son muy valiosas, por ejemplo. Sí, 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 y desde luego, si Google te ha capacitado para trabajar en Google, pues estás capacitado para trabajar en otras muchas cosas que te exigen ese tipo de habilidades. De hecho, habilidades, competencias. En Europa se hizo un proceso que justo iba en este sentido. Se dice que la universidad fundamentalmente tiene que hacer dos cosas. Una, dar competencias, dar habilidades, dar capacidades, en vez de saberes, en vez de formación, en vez de una experiencia vital transformadora, todo eso no estaba en los planes, aunque sí que está en la historia de las universidades europeas, pero se dejaba y no basta con solo habilidades. Punto uno. Punto dos, tenemos que dar una palabra todavía más fea que competencia, que es empleabilidad. Tenemos que capacitar a la gente para que sea empleada. Y cuando damos estas dos cosas, ya está, ya hemos cumplido nuestra labor. Bueno, pues efectivamente, esas dos cosas las puede dar probablemente muy bien Google o Facebook o otro tipo de empresas de una manera mucho más precisa que te hacen, sin duda, empleable porque te la da la propia empresa que te va a emplear. El propio empleador, por lo tanto, está clarísimo que se adapta a sus necesidades, etcétera, etcétera. Y no está mal, no está mal. Y aunque estuviera mal, no podíamos parar. O sea, yo al menos, todos nosotros juntos, no podríamos parar a Google. O sea, que mejor que cejemos en tal empeño. Bueno, la idea, entonces, quizá es, como tú muy bien decías, darnos cuenta de que estamos hablando de dos cosas distintas aquí. Certificaciones, capacitaciones... Siempre ha habido, por otra parte, hay muchos oficios que uno se aprende en la universidad y que también requieren un aprendizaje. Eso, por un lado. Por otra parte, sin embargo, otro tipo de formación. Claro, esto exige entender esto, volver a entender la palabra formación, volver a entender las palabras humanidades. ¿Para qué están ahí las maneras? Yo soy partidario, cuando hablo de humanidades, no estoy hablando de un sector de la educación, a los que nos dedicamos a las filologías, y a las filosofías, y a la historia... No, no, no. Estoy hablando de que humanos somos todos. El farmacéutico y el ingeniero son farmacéuticos, esperemos, muy buen farmacéutico, muy buen ingeniero, también son humanos. Y, por lo tanto, que la formación humanística es algo que recorre toda, o debería recorrer, toda la universidad. Por supuesto, esto es abandono, si lo que quiero hacerte es empleable, en principio, pues no sé si al ingeniero le van a pedir saber algo de humanidades, y por lo tanto, pues prescindo de ello, mi idea es justo la contraria, justo ese es el plus que te da una universidad y que te da una agencia de certificaciones, y que resulta que luego te capacita, curiosamente, por mecanismos misteriosos o no tan misteriosos. Quiero decir, abrir la mente de manera quizá no tan misteriosa, pero luego te permite, efectivamente, también ser mucho más equipaz. El Reino Unido tuvo un imperio durante todo el siglo XIX gobernado por gente que salía de Oxford y de Cambridge, y en Oxford y en Cambridge habían aprendido fundamentalmente griego antiguo y latín, y alguna relación tendría, no parece que fuera una traba para su gestión de todo un imperio. Por lo tanto, bueno, exploremos todo eso, evidentemente, sobre todo en la mentalidad, después de que desde los poderes públicos se ha implantado esta mentalidad de universidad como capacitadora, meramente como empleadora, pues va a costar cambiando, pero hay que empezar, en mi juicio, hay que empezar a explorar ese camino, porque si no en el otro nos gana Google. Miguel Ángel, voy a llevarte aquí a otro tema un poco, ¿no? Hace unos años atrás, Mario Vargas Llosa escribió un libro llamado La civilización del espectáculo, y estoy leyendo ahora uno, de Scruton, sobre la belleza. Muy lindo el libro de Bá, ¿no? La civilización del espectáculo, Mario Vargas Llosa hablaba un poco de la degradación de la cultura, y también se conecta un poco lo que dice Scruton, o lo que te deja Scruton como mensaje en su libro, uno de los mensajes, es la degradación del buen gusto también. Y también te encuentras con la degradación de la política en general. Ayer veía precisamente una publicación en Instagram de una candidata presidencial ahora acá en Chile, donde hablaba con un lenguaje muy poco elegante. Y te puedes encontrar, bueno, videos de TikTok con los alcaldes haciendo bailes, es decir, todo esto, ¿no? Pero a visiones como la de Vargas Llosa, o como la de Scruton, de pronto las tachan de elitistas, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? Bueno, esa es una conversación fuerte, ¿no? En un mundo, como decíamos, donde una de sus características, tal como veníamos hablando, es justamente el desafío a las élites, la desconfianza frente a las élites, acusar de pertenecer a ese bando, ese bando desprestigiado, pues es una acusación bastante fuerte. Si entendemos elitista por parecerte a las élites actuales, yo soy el primero que no tengo un interés especial en defenderlas, no me parece que... O en defendernos, ya que ha hablado de que las élites incluyen también lo intelectual, el profesorado universitario, etcétera, etcétera, si se trata de eso, es cierto que hay cosas que cambian radicalmente, lo estamos comentando, por lo tanto no me voy a aferrar a esa. Sin embargo, si por elitista entendemos que no tiene que haber élites, o sea, la crítica a que haya élites, que esa idea, pues eso, de aplanamiento generalizado, en el cual lo que uno dice en Twitter y lo que otro dice en Twitter están siempre exactamente a la misma altura porque no hay nada más valioso que otra cosa, nada más bello, más hermoso que otra cosa, sea aplanamiento, por lo tanto, a ese mal gusto, a esa carencia estética, o a ese... Es que ni siquiera cabe la palabra mal gusto, porque mal gusto implica también buen gusto, pero es la pérdida de todos esos criterios. Si entendemos por eso, de esa manera... Y este problema, por cierto, tampoco es tan novedoso. Yo entiendo que es el problema que tenía Platón. O sea, Platón, que ya vivía en una sociedad democrática, tuvo que enfrentarse a esta idea. ¿Qué valor tiene el que hable alguien que entiende frente al que no entiende? ¿Qué valor tiene que hable el que sabe? ¿Qué valor tiene saber frente al que no sabe? Si todos en la democracia somos igual. Ya tuvo que desarrollar toda una filosofía, bueno, un pedazo de filosofía para argumentar esto. Bueno, pues la pregunta sigue siendo pertinente, como no puede ser de otra manera en las democracias. ¿Tiene algún valor el saber? ¿Tiene algún valor lo superior frente a lo inferior? Estos conceptos, el bien frente al mal, lo correcto frente a lo incorrecto, todos ellos temas bien platónicos, por cierto. Pues sí, yo creo que sí. En ese sentido, la verdad es que estoy bastante con... Me alegra mucho, además, que hayas citado Scraton, porque es un autor que recientemente he tenido ocasión también de... me han pedido cosas sobre él y he tenido ocasión de participar en charlas sobre él, quizá en parte por la desgracia de su fallecimiento, hace ahora casi justo un año. Entonces, creo que todas las cosas... Y lo que uno se da cuenta es que cuando trabaja eso, ya no solamente por la efeméride o por el desgraciado suceso de su fallecimiento, hay mucha gente a la que todavía le resuenan. Vivimos en una civilización que aunque es cierto que esté ante estos fenómenos nuevos, ante estos temblores, este terremoto a veces y estas nuevas formas de violencia o tal y cual, pero los valores que ha tenido durante 2.400 años, por poner esta cifra, la de Platón, permanecen. Están ahí todavía. Tienen un pozo, como no podía ser menos, tienen una inercia, como podía ser menos. Y la gente se da cuenta de que tirarlos por la verdad no es probablemente una idea tan buena. Y de hecho, creo que esta, por ejemplo, es una de las misiones en la universidad. Cuando he hablado de las humanidades, no se trata de poner a la gente a leer libros viejos y enorgullecerte de conocer una palabra en latín. Se trata de esto, de conocer nuestras raíces como civilización. Y entiendo la civilización occidental como algo que abarga, por supuesto, a Iberoamérica, a Europa, América del Norte, a un conjunto muy, muy amplio de la humanidad. Estas raíces glicolatinas, si queréis, o judio-cristianas, o la combinación de ambas, esas raíces, desde luego, sería una pésima idea abandonarlas. Es el valor, también en el sentido del propio Scraton, es el valor de lo conservador. Ser muy consciente de que lo que tenemos, de que todo eso que tenemos, ha costado mucho construirlo. Que es muy fácil destrozarlo. Como he dicho antes, tirarlo por la borda es sencillísimo. Construirlo ha sido muy laborioso. ¿Estamos seguros de que podemos tirarlo por la borda y de que luego vamos a saber lo que sustituir? Muchas gracias, Miguel Ángel. Te tengo un desafío, porque ya estamos llegando al final de este programa. Y tengo una pregunta que te tengo que hacer antes de salir. Entonces, el desafío es que la respuesta sea lo más concisa posible. Y tiene que ver con un tema del que yo creo que se relaciona con todos los que hemos hablado, pero no tiene directamente tanto que ver, pero sí es crucial para la época en la que vivimos. Y es que en estos tiempos, si la ciencia está cuestionada, las religiones en general están relegadas al mundo del esoterismo, el engaño y la desafección, ¿no? ¿Cómo ves la relación de las sociedades y la religión y especialmente el cristianismo, que era una de las principales o sigue siendo una de las principales hoy en día? ¿Y cuál va a ser el futuro para ti de las religiones? ¿Están siendo reemplazadas las religiones por ideologías? Es una cosa que también mucha gente se pregunta. Bueno, pues siendo, como me has dicho, muy conciso, hubo una época en la que esa idea de la modernidad, de avance, consideraba, de cambio continuo, consideraba que una de las cosas que había que tirar a la papelera o abandonar en el baúl de los recuerdos era precisamente la religión que pertenecía a una etapa pretérita o demasiado inconsciente, demasiado estupidizada de la humanidad y que, bueno, que a medida que avanzáramos en el conocimiento, que a medida que avanzáramos en la democracia misma, en un sistema político, pues más o menos, que reconociera las libertades, no hacía falta ese engaño y ese esquema marxista pues el esquema positivista también, ese esquema cientificista, ese esquema de tantos. No iba a hacer falta la religión y se iba a ir retirando de la escena. Entonces, concisamente, primero, creo que pocos a pocos les puede caber la duda de que esto es falso. Las religiones siguen ahí, algunas más fundamentalistas o más fuertes que nunca, la religión está ahí, va a seguir ahí. Es verdad, y lo has apuntado tú muy bien, que a veces transformada, transformada en algo nuevo, que son las ideologías, pero que se revisten de elementos no siempre los más positivos que tenían las religiones. Pero siguen estando ahí, siguen moviendo el mundo. El ser humano, entre otras muchas cosas, es también un animal religioso y, por lo tanto, van a estar ahí dando la lata. Ahora bien, ¿cómo debe orientarse esa religión? De una manera, en el caso del cristianismo que mencionabas, yo creo que era el debate, ahí es básicamente este. Debe orientarse hacia una especie de fraternidad universal, de disolución, en esa empatía entre todos los seres, esa empatía que aborrece la violencia que decíamos antes, que habla solo de paz. Bueno, esto yo creo que es un, dentro del catolicismo, concretamente, está ahora, de hecho, en la cúspide del mismo. Yo creo que es un poco el plan del Papa Francisco, lo que ha caracterizado a los pontificados. O no, o precisamente lo que tiene que ser la religión es una alternativa a ese relato. Lo que tiene que ser la religión es darse cuenta de que en ese relato hay falsedades, como por ejemplo el de la neovilencia, que se presenta como no violenta, pero en el fondo sí lo es. Este cosmopolitismo que se presenta como un mundo para todos, pero en realidad es solo lo que beneficia a las élites. Debe ser la religión precisamente un apoyo de estos discursos alternativos que critican el mundo desde algo que está más allá del mundo, pero implicándose las cosas que tenemos entre nosotros en el mundo. Bueno, yo creo que esa dialéctica la estamos viviendo también y la vamos a vivir durante los próximos años. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ha sido un gusto tenerte con nosotros y esperamos, por supuesto, tenerte en una próxima oportunidad para hablar quizás en profundidad algunos de estos temas. A mí el de las universidades y la capacitación personalmente me encanta y me encantaría tener una hora entera para hablar sobre ese tema en particular contigo. Bueno, el gusto es mío y me alegra especialmente que te complazca ese tema dado que al ser muy próximo a mí siempre tengo el temor de estar extendiéndome en condiciones exclusivamente gremiales, pero efectivamente creo que justo de hecho es el reto darnos cuenta de lo que hay ahí nos afecta a todos los humanos, no solo a nosotros o al periodo pequeño de nuestras vidas en el que estamos ahí marca el resto de nuestra vida. Queríamos dejar una recomendación, Miguel, para que sigan tus artículos, tus ideas. Bueno, pueden seguirte obviamente en Twitter con arroba Quintana Paz y en tu sitio web quintanapaz.es y cuéntanos un poco más dónde más te pueden conseguir. Hay algunos medios donde tú estás para que las personas puedan encontrar tus artículos y tus cosas. Sí, escribo, tengo la suerte de escribir con una periodicidad quincenal que es en un periódico pequeñito, pero bueno, que tiene una cierta relevancia que es un periódico digital, The Objective, se llama. También escribo en bastantes otros sitios, lo que pasa es que de una manera más circunstancial, la verdad, si te digo la verdad, no doy abasto. O sea, que realmente colaboro también con una fundación en España, la Fundación Dicenso. Dicenso, muy recientemente formado, hace solo unos meses, pero bueno, han tenido desde el principio la generosidad de concederme un espacio en ese caso mensual. Bueno, y luego tengo, por supuesto, la suerte de que hay podcasts y canales de YouTube tan interesantes como el vuestro que tienen la gentileza de ofrecerme esta otra versión, la oral, que es la que uno en el fondo está más acostumbrado, ¿no? en clase, en las discusiones, en los congresos académicos, etcétera, y que desde luego se agradece muchísimo, os lo agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, Miguel. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.